¿Memín, Memo o Guillermo? Mi nombre es Martín Hurtado y en esta cápsula te lo voy a platicar. Mira, te muestro. Este es el personaje que se llama Memín Pinguín. Me imagino que lo conoces. Si no, la gente más grande en tu casa es probable que sí lo conozca. Esta es la revista en la que salía. Este es el número uno de la serie de la segunda edición. Bueno, pues resulta que la creadora de este personaje, Memín Pinguín, se llamaba Yolanda Vargas Dulce. Y ella, en honor a su esposo, que se llamaba Guillermo, pues así le pone a su personaje, Memín. Lo de Pinguín significa pingo, es decir, travieso, porque lo podemos traducir como Memín, el travieso. Memín Pinguín, el que hace travesuras. Bueno, pues, esta palabra de Memín es el diminutivo de Memo. A su vez, Memo, fíjate que es el hipocorístico del nombre Guillermo. Hipocorístico. ¿Qué es esto de hipocorístico? Bueno, la palabra hipocorístico viene del griego hipocorísticos, que a su vez viene de hipocoristesai, hipocoristesai. Esta última palabra, hipocoristesai, es un verbo. ¿Y qué significa este verbo? Llamar. Es el verbo llamar, pero no cualquier llamar. No es cualquier llamado. Es llamar de manera cariñosa. De hecho, podríamos traducirlo como acariciando las palabras. Por eso, cuando se le tiene confianza, cariño a una persona, muchas veces no le decimos por su nombre, sino lo llamamos de manera hipocorística. De tal suerte que entonces, en vez de decirle, por ejemplo, no sé, José, le decimos Pepe. O en vez de decirle Isabel, le decimos Chabela, o Chabelo si es hombre. O si alguien se llama Jesús, aquí en el centro de la república le decimos Chucho, pero si vive en el norte de la república, se le dice Chuy. Ambos términos, Chucho y Chuy, son hipocorísticos de Jesús. No le decimos a cualquier persona, sí. Solo a aquellas a quienes le tenemos confianza y nos dirigimos de manera cariñosa con estos términos. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros hablamos, no nos referimos a todas las personas de la misma manera, sino que dependiendo de la relación que tengamos con ella, es que adecuamos de una u otra manera nuestro lenguaje. Por eso, a este personaje le llamamos Memín, Memín, no Memo, sino todavía el diminutivo de Memo, Memín, Memín, Pingín. Bueno, pues espero que haya sido de tu gusto, de tu agrado esta cápsula y te pido en particular que si conoces a alguien a quien llames, no por su nombre, sino de manera hipocorística, envíaselo. Quizá sea de su agrado. Nos vemos en un siguiente video.